Música Les hablaré de los vínculos que existen entre cambio climático y calidad del aire. Son dos retos ambientales de gran emigradura que a veces se consideran como separados, distintos, porque el cambio climático se concentra sobre todo en los gases de efecto invernadero y en la calidad del aire se analizan más bien los contaminantes, o sea, no son las mismas sustancias. Pero, como les voy a mostrar, hay sinergias. Para empezar, con la calidad del aire, estas cifras vienen de la Organización Mundial de la Salud, donde se comparan las distintas causas de mortalidad en el siglo XX. El redondelito rodeado de azul en el medio se refiere a la mortalidad atribuida a la contaminación en todo el siglo, a lo largo de todo el siglo. La mortalidad es muy significativa, más de 100 millones de muertos en un siglo, lo que significa más o menos la mortalidad de enfermedades infecciosas como la tuberculosis u otros factores, como las dos guerras mundiales reunidas. O sea, más de 100 millones de muertos en un siglo. Si tomamos cifras más recientes, la OMS nos dice que hay 3 millones y medio de muertos cada año en todo el mundo debido al factor de contaminación del aire exterior. En Europa son unas 400.000 personas y en Francia 4.000 muertes anticipadas. Para poner esto en perspectiva, recordemos que la mortalidad por accidentes en la carretera es entre 3.000 o 4.000 muertes por año, o sea que es un reto sanitario muy importante. ¿Por qué hay un vínculo entre esto y el cambio climático? Hay dos fuertes fuentes de interacción, que son la adaptación al cambio climático y la atenuación. La adaptación, para la adaptación se tiene en cuenta el hecho de que finalmente el cambio climático, el clima es la suma de elementos meteorológicos sucesivos, y algunos de estos sucesivos meteorológicos conducen a la formación de episodios de contaminación intensa. Entonces, nos adaptamos al cambio climático si manejamos la cuestión de la calidad del aire. Además, hay un factor que incide en la atenuación, porque les dije que los principales gases de efecto invernadero no son necesariamente contaminantes, por ejemplo, el CO2, pero hay contaminantes que también son gases de efecto invernadero y que tienen una propiedad de forzamiento radiativo, con lo cual pueden tener un impacto en el clima, por ejemplo, el ozono o el carbono de rogin. A partir de que vemos que hay un efecto de retroacción, pues bien, hay que implementar políticas de gestión que sean coherentes y sinérgicas entre ambos factores. Porque si se promueve una política para atenuar el clima, tiene que ser benéfica para la calidad del aire y viceversa. Para estudiar el impacto de estas políticas y su eficacia, implementamos modelos digitales, modelos digitales de química, transporte o modelos de calidad del aire, que representan todas las ecuaciones de la física y la química y de la atmósfera a partir de distintos datos de emisión o una meteorología. Aquí les muestro un ejemplo de episodio de contaminación intensa a principios de 2009, que vemos aquí en alta resolución, donde vemos las zonas que son fuente, las grandes ciudades, las grandes zonas industriales y la contaminación puede alcanzar dimensiones muy elevadas. Este es el mismo tipo de modelo que se usa para probar la calidad del aire a diario. Por ejemplo, en la plataforma preverts.org, donde se hacen previsiones a escala nacional, o incluso se puede proponer una integración a mucho más largo plazo de este modelo, a la escala de un siglo, para ver cuáles son los vínculos entre clima y calidad del aire. Para hacer estas integraciones, nos basamos en hipótesis sobre la evolución de la sociedad. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo del consumo energético primario de Europa, tal como se le había propuesto la Global Energy Assessment hace unos años, y vemos algunos escenarios diferentes, que nos indican cuáles son los futuros posibles. Por un lado, tenemos un consumo energético en ausencia de toda política climática. Tenemos un aumento del consumo y un recurso a la energía fósil, a una utilización de la energía fósil que es elevado. Por otro lado, un escenario que intenta atenuar el cambio climático para que el calentamiento se limite a 2 grados de aquí a fin del siglo. Vemos que el consumo energético es más eficaz, el consumo energético baja, y el uso de las energías fósiles es muy inferior. O sea que las energías renovables están mucho más difundidas. Estos escenarios sirven para determinar las emisiones de contaminantes y proporcionan a nuestros modelos de quimioterapia de transporte nuestros modelos de calidad del aire. Seremos capaces de establecer cartografías de la contaminación de aquí a mediados de siglo. Aquí vemos mapas con las partículas finas de aquí a 2050. En el escenario de referencia, el escenario sin política climática o el escenario más ambicioso, donde hay una atenuación. Vemos que el escenario de atenuación, donde al principio solo se pensaba en el cambio climático, tiene un efecto colateral benéfico para la calidad del aire. Podemos traducir esta exposición en términos de concentración de partículas en impacto sanitario en cifras de mortalidad. Y es aquí donde podremos hacer un análisis de coste y beneficio que nos permitirá ver si nuestras políticas serán caras para la sociedad. Los análisis de coste-beneficio empiezan indagando cuál es el coste de la tecnología. Entonces les dije que había dos estrategias. Una, no hacer nada. Y otra, atenuación del cambio climático. La atenuación tiene un coste y la inversión que tiene que hacerse en el sistema energético es superior, lógicamente, en el escenario de atenuación. Pero vemos que se puede compensar este coste. Ante todo, con ahorros que se logran en las medidas de gestión de la calidad del aire. Las medidas de gestión de la calidad del aire son el coste de las medidas tecnológicas de descontaminación. Por ejemplo, tomando el caso de un vehículo eléctrico, se puso en carretera para evitar las emisiones de dióxido de carbono. Una vez que está en la carretera, una vez que circula, no se necesita añadirle un filtro de partículas. O sea que se ahorra en términos de medidas de tecnología que permitan descontaminar nuestras actividades. O sea que hay una primera compensación de los costes de atenuación. La segunda compensación serán los costes sanitarios. De hecho, los mapas que les he mostrado hace unos instantes de exposición a las partículas se pueden utilizar para calcular las cifras de mortalidad a mediados de siglo. Y a partir de esta mortalidad se analiza cuál es el coste que la sociedad podrá ahorrarse. Y cuando combinamos todo esto, nos damos cuenta de que los dos escenarios llegan a un coste más o menos equivalente. Lo cual es muy interesante para apoyar estas políticas, para promoverlas. Es porque recuerden que analizábamos dos escenarios al principio que solo estaban pensados para el cambio climático. La calidad del aire aquí, la mejora de las condiciones sanitarias, constituyen únicamente una externalidad, un efecto colateral que es benéfico, pero que no necesariamente se esperaba, pero que sí puede constituir un vector importante para convencer a los políticos para implementar medidas de atenuación del clima, teniendo en cuenta que tendrán otros efectos benéficos. Quizás todo esto parezca un poco demasiado optimista. Nos proyectamos de aquí a 2050, pero la situación para llegar a ello no es tan sencilla. De hecho, si miramos en este tipo de diagramas, donde se posicionan las políticas benéficas o negativas para el clima en el eje horizontal y benéficas o negativas para la cadenidad del aire en el eje vertical, pues bien, empezamos de abajo a la izquierda, donde no hay ninguna política de control específica, y llegamos arriba a la derecha, donde hay una eficacia energética y un uso de las energías renovables. Pero el camino para llegar aquí no es tan sencillo. Hace unos 10 años que ya nos hemos dado cuenta de esto. Empezamos, ante todo, promoviendo estrategias como la fabricación y el uso del diésel, el uso de la biomasa para la calefacción residencial, que son más bien medidas buenas para el clima, pero malas para la calidad del aire. Así que corregimos esto introduciendo, por ejemplo, filtros de partículas, lo cual hace aumentar nuevamente el consumo de los vehículos. Y esperamos, quizás, volver nuevamente a la carretera con medidas que sean más eficaces. Hemos visto que esta sociedad más eficaz, una sociedad más eficaz, es posible y es rentable, pero no necesariamente es sencillo alcanzar el camino. Y ese es el desafío de la transición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!